No hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus. Estas fueron las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acerca del comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que señaló que se han presentado cambios respecto al comportamiento del COVID-19 en el país. La universidad puntualizó que la situación está en una relativa calma. A pesar de ello, emitió recomendaciones para la prevención de contagios. El comunicado que producen ayer tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario. Es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos notado? Estamos en este momento, en la semana 30 del año 2023. Durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido hospitalización. López-Gartel hizo énfasis en que si bien los casos han aumentado, la situación no es preocupante. La ocupación es mínima. El Instituto Mexicano del Seguro Social en todas sus unidades tiene solo 19 personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Y el porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud y menor a 0.5% para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. En suma, no hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19. Sencillamente, hay un poco de variación en la intensidad de presentación. Agregó que se prevé que para la temporada invernal haya un mayor incremento de casos de COVID-19, pero que esto responde a un comportamiento regular de los virus. Además, dijo que se comenzará una jornada de vacunación en octubre. La predicción que hay para todo el hemisferio norte es que durante la temporada fría, que en su momento será octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, cuando se presenta la temporada de influenza y de más de 350 virus respiratorios, muy probablemente el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, también tendrá un repunte. Y en ese momento anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación de refuerzo para las personas que tienen condiciones de riesgo mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas. Aunado a esto, expresó que no es necesario el uso masivo de cubrebocas, pero sí puntualizó en la utilidad del mismo. El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho, para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, incluyendo SARS-CoV-2, pudiera propagarlo a otra persona. No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario. Entonces, de momento no estamos haciendo ese llamado. Por su parte, el presidente López Obrador habló sobre la vacuna patria y sobre que existe un sesgo en la percepción de la efectividad de las vacunas, el cual es conveniente para el negocio de las farmacéuticas. ¿De cuáles vacunas dispone actualmente el gobierno para iniciar esa campaña? De todas. Y si es la vacuna patria, pues mucho mejor. ¿Ya estará lista? Ya va a estar lista, es muy probable. ¿Para vender la vacuna patria? Sí, que vendan vacunas, no hay ningún problema. Nada más que no hay necesidad, porque la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita. ¿En sector salud solamente será Abdalá? No, no necesariamente, no, no, no. Ahí también podríamos elegir. Eso lo estás tú mencionando, porque los conservadores corruptos, los que tenían el negocio de la venta de las medicinas y de las vacunas, que ya no pueden robar, están insinuando de que la vacuna Abdalá de Cuba no sirve. Pues no es cierto. Pero ahora tú cuéntanos, ¿qué medidas sigues tomando para evitar un contagio de COVID-19? ¿Consideras que alguna vacuna es mejor que otra? Te leemos.